El cumpleaños de la hija menor del duque y la duquesa de Sussex, Lilibet, coincidió con las celebraciones del jubileo de platino de la reina este año. El cumpleaños de Archie Mountbatten Windsor coincidiendo con la coronación de su abuelo es una feliz coincidencia, dijo un experto real. El palacio de Buckingham anunció este martes que el nuevo monarca, de 73 años, tendrá su coronación el 6 de mayo de 2023.Camila, reina consorte, será coronada junto a su marido. Punto pero la fecha cae el mismo día que el cuarto cumpleaños de Archie Mountbatten Windsor, algo descrito como una feliz coincidencia por la experta real Katie Nicholl. Ella dijo, tener la coronación en el cumpleaños de Archie definitivamente no es un desaire. Agregó a Entertainment Today, obviamente, una gran cantidad de planificación tiene que ir en un momento importante de la historia, como una coronación, y el calendario real está lleno de aniversarios y cumpleaños. Continuó diciendo que cree que esta es absolutamente una de esas ocasiones en las que es una coincidencia y, con suerte, una. La señora Nicholl luego agregó que queda por verse si el duque, y la duquesa de Sussex asistirán a la ceremonia el próximo año. La lista de invitados y los asistentes esperados aún no se han hecho públicos. El príncipe Harry, que es el hijo menor del monarca, emigró a California con su esposa Megan menos de dos años después de que se casaron en Windsor. La pareja está criando a sus dos hijos, Archie, de tres años, y a Lilibet, de un año, en la costa oeste de Estados Unidos, lejos de los deberes de la fecha. La ceremonia marca la ascensión del nuevo soberano, aunque el rey Carlos se convirtió inmediatamente en monarca cuando su madre, la reina Isabel II, murió el 8 de septiembre. Es la primera coronación británica desde la ceremonia de la difunta reina en junio de 1953. Su coronación fue la primera en ser televisada en la historia británica, y atrajo a 27 millones de espectadores sólo en el reino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.